El secretario de Educación en Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, aseguró que la regidora Hilda Samaniego Leiva tiene que definir si sigue elaborando como supervisor escolar o regidora, pues aclaró que no puede hacer las dos funciones, esto basado en la ley de responsabilidades de servidores públicos. Para mí es un tema tan simple que le digo o es o no es compatible, el que dos amos atiende cuando alguno queda mal, yo invito a que la instancia normativa nos ayude a revisar el tema, nosotros ya atendimos eso, tenemos todo documentado, ella es la que tendrá que hacer su propio análisis, su propia reflexión. En caso de que no lo haga, dijo el funcionario estatal, se tiene que proceder en cuanto a normativa y con ello analizar el tema para en caso de que la regidora siga en los dos lugares, pida licencia sin goce de sueldo. Aunque Eusebio Vega dijo que ya también se siguen en las investigaciones pertinentes para ver si Hilda Samaniego es dada de baja de manera permanente en caso de que no haga caso a las observaciones dadas a conocer a través de documentos entregados por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Por su parte, el alcalde Ramón Lemos Muñoz Ledo informó que la regidora de Nueva Alianza tiene que tomar la decisión que más convenga a su persona, aunque dijo que cobrar en dos lugares no es delito. Yo creo que ella ha expresado su opinión, con la cual compartimos y esperemos en un momento dado tome ya la decisión que considere más correcta. ¿Comparte que esté cobrando doble o que es lo bien? No, 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 yo creo que no está haciendo nada ilegal, ya lo demás entra en el asunto del personal. Imágenes de Rosa Duarte, con información de Karina Ramírez. Para VIA Noticias, Karen Cárdenas.